Hola que tal amigos, hermanos todos, quien les habla es el Padre Rubén, bienvenidos a El Impulso de Fe. Nos encontramos en este domingo abriendo una puerta, la puerta de un nuevo tiempo litúrgico y de un nuevo año litúrgico, como lo es el Adviento, tiempo de espera. Hoy en el Evangelio iniciamos todo este itinerario espiritual, todo este camino espiritual que nos quiere presentar la Iglesia, para que por medio del Evangelio, para que por medio de la vida de fe podamos hacer camino para encontrarnos con el Señor. Hoy hay una palabra clave con la que podemos resumir esta experiencia del Evangelio y es velar. Velar que implica estar atentos, velar que implica tener cuidado, velar que implica proteger. Así como lo dice el Evangelio, velar, porque no sabemos en qué momento llega el dueño de la casa, en qué momento llega el jefe, el patrón, para encontrarse, simplemente para eso. Entonces, si este camino que hacemos nos lleva al encuentro con el Mesías, al encuentro con el Niño Dios, tú y yo tenemos que disponer el alma y la vida también para velar. Velar con todo el alma, velar con el corazón, mantener encendido el corazón, mantener el corazón en vela. Allí, dispuesto para escuchar al Señor, allí dispuesto para saber qué es lo que está aconteciendo, el corazón dispuesto para amar al hermano que nos necesita. Esto es la puerta que se abre para vivir el tiempo litúrgico del Adviento. Feliz Domingo para todos y que Dios les bendiga.